Vamos a comenzar respirando, siéntate en su casa, en la postura fácil, cierra tus ojos y vamos a tomarnos 5 respiraciones, inhala y exhala solo por tu nariz, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, dos últimas respiraciones, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, muy bien, nos vamos a colocar en 4 puntos, vas a llevar tu cadera en dirección a tus talones, vas a hacer círculos con tu cadera hacia el lado izquierdo, inhalando y exhalando, última vez y hacemos el cambio, recuerda y procura siempre hacer tu respiración solo por tu nariz, muy bien, perfecto, regresa 4 puntos, mete deditos y vuelve a colocar en peines en tu tapete de forma dinámica en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, meto deditos y voy subiendo mi cadera hacia mi primera V invertida, voy moviendo mis piernas de forma alternada, muy bien, sigo moviendo en 5, 4, 3, 2, 1, no voy parando, coloca Adho Mukha Svanasana, inhalas, en tu exhalación, aprieta el abdomen, viajamos hacia una plancha, muy bien, mantengo, activa tu centro, lleva talones hacia el lado derecho, hacia una plancha lateral sencilla, inhalas, exhalas, regresa a buen centro, haz el cambio, inhalas, exhalas, regresa a buen centro, muy bien, V invertida, perfecto, camina al centro de tu mat, media pinza, medio Uttanasana, inhalamos, exhalamos, coronilla en dirección al piso, me voy incorporando, lo último que sube es mi cabeza, inhalamos, abre tu compás, un poquito más ancho de tu cadera, toma tu muñeca derecha, estira, inhalas, exhalas, regresas a buen centro, haz el cambio, estira, súper importante la activación de tu centro, regreso a buen centro, engancha tus manos, gira tus muñecas, las palmas miran hacia el cielo, voy al frente, hacia una escuadra, activación de tu centro, muy bien, y nuevamente vuelvo a incorporarme, gira muñecas, nuevamente vuelvo a ir hacia mi escuadra, activación de mi centro, y nuevamente regreso, brazos arriba, ve cerrando, baja tus brazos, muy bien, lleva tu talón en dirección a tu glúteo, estirando tu cuadriceps, inhalamos, exhalamos, inhalamos, en la exhalación, llevas tu pierna al frente, y cruzas por delante, brazos arriba, junta tus manos, exhala, pliegate al frente, muy bien, en tu siguiente inhalación, te incorporas, inhalas, quita el cruce, exhalas, hacemos el cambio, estiramiento de mi cuadriceps, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, suelto, extiendo, y cruzo al frente, brazos arriba, inhalas, exhalas, bajas, pliegate, muy bien, te vas incorporando, inhalamos, quita tu cruce, y exhalo, me voy plegando hacia Uttanasana, nuevamente, manos bien fuertes en el mar, vuelves a construir tu V invertida, ecapada, Adho Mukha Svanasana, con mi pierna izquierda, inhalamos, en tu exhalación, lleva tu pie entre tus manos, en los pasos que necesitas, hacia un corredor, inhalo, exhalo, baja la rodilla, Adho Mukha Svanasana, brazos arriba, muy bien, ve habilitando más esa cadera, inhalas, en tu exhalación, pelvis hacia atrás, medio Hanuman, lleva deditos hacia arriba, inhalas, exhalas, regreso hacia ese corredor, manos fuertes en el mat, pierna arriba y atrás, nuevamente, ecapada, Adho Mukha Svanasana, vamos al lado contrario, pierna derecha, arriba y atrás, ecapada, Adho Mukha Svanasana, inhalas, exhalas, viajamos al frente, hacia nuestro corredor, inhalo, exhalo, baja la rodilla, Adho Mukha Svanasana, brazos arriba, inhalas, exhalas, habilita más, baja esa cadera, que el mismo peso te ayude, lleva la cadera hacia atrás, medio Hanuman, inhalas, exhalas, exhalas, regreso, hacia, ecapada, Adho Mukha Svanasana, muy bien, y regresas a Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo, inhalas, exhalas, plancha nuevamente, activación de tu abdomen, baja rodillas, baja el pecho, media cobra, inhalamos, exhalamos, baja el pecho y viaja hacia un balasana, brazos extendidos, comienza a mover mi cuerpo de un lado a otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy parando, antebrazos en el tapete, lleva tu pecho cerca del mat, te vas deslizando y nuevamente colocamos una postura de cobra, inhalas, exhalas, baja tu pecho, frente en contacto, regreso a cuatro puntos, muy bien, nos vamos colocando en Adho Mukha Svanasana, expulso al aire, y voy avanzando al centro de mi mat, hacia una pinza, Adho Mukha Svanasana, y me voy incorporando, lo último que subes mi cabeza, inhalo, bracitos arriba, exhalo, listo, esta primera parte de nuestro calentamiento, te vas a colocar al frente de tu mat, vamos a comenzar con una postura de Silla, Utkatasana, a trabajar nuestro primer bloque de fuerza sin peso, muy bien, vas a colocar aquí, diez respiraciones, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, extiende tus piernas, brazos arriba, lleva el corazón hacia el cielo, y nuevamente vuelvo a colocar mi silla, voy a ir profundizando, cada vez más, muy bien, hasta que las manos toquen el tapete, vas a caminar hacia atrás, pasitos pequeños, imagina que estás viajando en un túnel, vale, muy bien, toque de hombros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sostenemos, y camina hacia atrás con tus manos, hasta encontrar tus pies, Utanasana, vuelvo a colocar nuevamente mi silla, aquí, en diez tiempos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, extiende las piernas, inhalas, exhalas, toca hacia la silla nuevamente, muy bien, ve profundizando cada vez más, hasta que las manos toquen, voy a regresar caminando, hasta regresar a mi plancha, vuelvo a hacer toque de hombros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, V invertida en la inhalación, exhalo, voy avanzando hasta encontrar mis manos, media pinza, medio Utanasana, exhalo, Utanasana, incórporate, inhalas, exhalas nuevamente, pliégate hacia la pinza, Utanasana, medio Utanasana, viajamos hacia nuestra V invertida, muy bien, perfecto, aquí también voy a hacer toque de hombros, desde Adho Mukha Svanasana, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, voy parando, inhalamos, exhalamos, pierna derecha, arriba y atrás, Ecapada, Adho Mukha Svanasana, inhalas, exhalas, despega talón derecho, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, muy bien, voy viajando, manteniendo mi pierna arriba, hacia adelante, llevando tu peso al frente, activación de tu centro, mantengo esa pierna arriba, voy hacia atrás, exhalas, regreso, hacia Ecapada, muy bien, coloca ahora un perro escorpión, lleva tu pie hacia atrás, el punto más alto es tu rodilla, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, regreso, hacia Ecapada, Adho Mukha Svanasana, muy bien, y bajo, hago el cambio, estiro, Ecapada, Adho Mukha Svanasana, separa talón, inhalas, exhalas, manos fuertes en el mat, recuerda, esos yemitas, haciendo presión, sobre todo, dedo pulgar, y dedo índice, muy bien, voy trasladando mi peso al frente, manteniendo mi pierna arriba, activación de tu centro, estírala, voy hacia atrás, muy bien, bajo, y comienzo nuevamente a mover, de forma alternada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, regresa a Adho Mukha Svanasana, pierna izquierda, nuevamente, arriba y atrás, viaja al frente, perfecto, subimos a guerrero número uno, la fuerza está en tu base, brazos arriba en la inhalación, exhalas, tómate por tus codos, recuerda que la subida, es con una base fuerte, activa el centro, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, brazos arriba, guerrero dos, muy bien, perfecto, inhalo, exhalo, baja tu mano por dentro, estira, hacia Trikonasana, un triángulo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, lleva tu mirada hacia tu tapete, flexionas, vuelves a subir a ese guerrero dos, muy bien, regreso, guerrero uno, baja tus manos, y regresas a la V invertida, muy bien, pierna derecha, arriba y atrás, voy al frente, y voy preparando mi subida, hacia mi guerrero, número uno, recuerdas, toco, arriba, uno, dos, base fuerte, tres, tres, cinco, guerrero número dos, inhalo, lo único que se mueve son mis brazos, tengo esa base fuerte, el trabajo lo hacen mis piernas, mi abdomen, voy hacia abajo, conecto con mi triángulo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vuelves a flexionar, sube tu guerrero número dos, fuerte ese abdomen, brazos arriba, quieres alcanzar el cielo, junta tus manos, flexiona al frente, brazarita, padotanasana, coronilla en dirección al piso, expulsa el aire, en tu siguiente inhalación, extiende tus brazos, y camina al frente, y regresamos completamente adelante en nuestro mat, medio uttanasana, uttanasana, incorpórate, inhalas, exhalas, nuevamente, inhalo, exhalo, me pliego hacia uttanasana, medio uttanasana, lleva tu pie derecho hacia atrás, hacia tu corredor, voy a sostener, quitando mis manos, la base fuerte de mis piernas, brazos extendidos en cruz, aprieta el abdomen, uno, dos, tres, cuatro, en cinco, baja las manos, y regresa al frente, sostengo aquí, lleva la rodilla, flexionada al frente, uno, dos, tres, activación de tu centro, cuatro, cinco, regreso, atrás, muy bien, y desde aquí, voy a conectar con una zancada alta, mi talón derecho está despegado, brazos arriba, uno, cuatro, tres, cuatro, cinco, baja tus manos, muy bien, excelente, regreso al frente, hago el cambio, conecto con mi corredor, muy bien, brazos extendidos, en cinco, cuatro, dos, uno, bajo, despego mi pie, control, equilibrio al frente, uno, dos, tres, cuatro, en cinco, atrás, conecta con tu zancada alta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, baja los brazos, baja talón, ve cerrando, regresamos al frente de nuestro mat, bracitos arriba, inhalas, vuelve a colocar tu silla profunda, muy bien, trata de profundizar lo más que puedas, cinco, cuatro, tres, dos, en uno, inhalo, extiendo, y bajo, vuelve a caminar atrás, de tu mat, conecto nuevamente con mi silla, silla profunda, en cinco, cuatro, tres, dos, en uno, extiende, inhalas, junta tus manos, exhala, pliegate, voy caminando con mis manos al frente, y vuelvo a colocar una plancha, abre tu compás al ancho de tu tapete, muy bien, mantengo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, talones hacia el lado derecho, vuelvo a extender, hacia mi plancha lateral, uno, dos, tres, subes a pelvis, cuatro, en cinco, regresa al centro, uno, y subes a tu uva invertida, inhalamos, exhalamos, pierna izquierda, arriba y atrás, extiendes, hacia decapada, adho mukha svanasana, muy bien, opción uno, llevar la rodilla hacia tu pecho, y extender, en cinco tiempos, ¿vale? Importante aquí, no estoy haciendo este juego con mis brazos, ¿vale? Esto no, tu base es fuerte, y estable, lo único que se mueve es tu pierna, arriba y abajo, arriba y abajo, opción dos, viajo hacia la postura del tigre, es decir, la rodilla cerca, de mi tríceps, de mi codo, y extiendo, en cinco tiempos, uno, dos, escoge tu opción, tres, cuatro, cinco, muy bien, sostengo, y regreso, todas arriba, coincidimos independiente de la opción, bájalo, hace el cambio, ecapada, adho mukha svanasana, inhalamos, repite la opción, de trabajo, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, voy a sostener, en cualquiera de las opciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba y atrás, inhalamos, exhalalo, directamente hacia tu plancha, muy bien, puedes meter rodillas, o bajar, la chaturanga, con tus brazos nada más, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y subes, hacia el perro, mirando hacia arriba, inhalas, baja rodillas, lleva tu cadera hacia atrás, balazana, frente en contacto, brazos atrás, muy bien, recupérate, nos vamos a sentar, en nuestro mat, estira tus piernas, estira tus brazos, llévalos hacia arriba, dandasana, inhalas, esos hombros, relájalos, sin tensar, inhalo, exhalo, lleva tus manos hacia atrás, flexiona tus piernas, vas a subir, muy suave, hacia una mesa, estira, inhalo, exhalo, bajo, siéntate en su cásana, lleva tu mano derecha por detrás de tu espalda, y con tu mano izquierda, tomas tu codo, inhalas, exhalas, hago el cambio, manita atrás, toma tu codo, inhalas, exhalas, muy bien, soltamos, brazos arriba, nuevamente, bajas, colócate sobre, tus talones, nos sentamos, manita, abre el pecho, inhalas, en la exhalación, llevas tu pecho, hacia tus piernas, ve cerrando, frente en contacto, brazos atrás, brazos atrás, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, manos a la altura de tus rodillas, te vas incorporando, muy bien, regresas a cuatro puntos, manita derecha por dentro de tu brazo izquierdo, ese hombro en contacto, estiras tu brazo por encima de tu oreja, te puedes quedar aquí, opcional, estirar tu pierna izquierda, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, si estiraste tu pierna, bajas, regresamos, y hacemos el cambio, ese hombro en contacto, bien, estiro mi brazo, y quizá estiro mi pierna, perfecto, regreso, me vuelvo a colocar en cuatro puntos, secuencia gato-vaca, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, última respiración, inhalo, exhalo, muy bien, perfecto, nos acostamos en nuestro tapete, ve colocando tu postura de Shavasana, cierra tus ojos, tu corazón y tu respiración ya prácticamente está en su ritmo natural, comienza tu relajación desde los deditos de tus pies hasta tu coronilla, dejando ir absolutamente todo, dando espacio, aprovecha cada exhalación para entregarte más a la postura para relajar cada vez más cada parte de tu cuerpo, y cuando lo consideres necesario, si tú quieres, te puedes quedar acostada en tu tapete en Shavasana, recuerdes tu práctica, nos despedimos con una gran, gran respiración, bien profunda, inhalamos, junta tus manos, lleva pulgares y mirada hacia tus pulgares, y voy exhalando, hacemos una pequeña pausa en Acna, nuestro centro del pensamiento, bien, la luz dentro de mí, honra y quiere la luz dentro de ti, Namaste.